Con Nutrida Información de Deporte Local continuamos esta emisión de Sonson TV Noticias en la sección de deportes para hablar ahora del tema de los torneos de fútbol y también de fútbol base que tienen abiertas sus inscripciones en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago. También los torneos de fútbol de salón son una disciplina que quiere potenciarse para este 2022. El fútbol base se fortalece en Sonson durante este 2022. De esta manera se invita a la población local para ser parte de este proceso deportivo. Según directrices del señor alcalde del nuevo gerente de deportes es fortalecer ya el deporte en el municipio desde la base. La base es fundamental con visión futura del municipio y por ende pues estamos aprovechando este espacio. Es invitar a los niños, niños, niñas a partir de los cuatro añitos al semillero de fútbol que me dieron directrices para trabajar ahí en la cancha sintética y próximamente también en el estadio. Cuatro a doce añitos. Ahí tengo estas categorías de lunes a viernes que lleguen ahí a este espacio. Yo estoy en las tardes para que aprovechen pues la oportunidad de estar en esta disciplina deportiva o en la Ciudadela Municipal. De igual forma los semilleros de fútbol de salón, así como sus diferentes categorías, se preparan para iniciar sus entrenamientos del año. Reiterar que este año queremos recuperar y fortalecer los semilleros de fútbol de salón en el municipio, ya que en algunos años anteriores se ha ido deteriorando. Sobre lo de las inscripciones y semilleros, contamos con un programa de fútbol de salón desde los siete años hasta la categoría mayores, que sería sub-21, que participaba en la categoría de departamentales. Este año la idea es participar en torneos municipales, regionales y departamentales. Los diferentes torneos de fútbol de la cancha sintética también tienen abiertas sus inscripciones para la población en este 2022. También quiero aprovechar este espacio para invitar a toda la comunidad al torneo municipal por gremios cancha sintética de fútbol. Ahí vamos a tener, es un torneo que ha tenido muy buen apogeo acá en el municipio. Este año esperamos contar entre 30 y 40 equipos. Es un torneo que ha tenido muy buena acogida por parte de la comunidad y gente que no está siempre jugando en los otros torneos, entonces por eso lo colocamos por gremios. También es invitar a la gente del área rural a que participen del torneo municipal de fútbol de salón, que este año no va a ser fútbol de salón, sino fútbol en la cancha sintética por la reparación que están haciendo en la unidad deportiva. Entonces este año va a ser fútbol 5 en la cancha sintética también lo sabemos. Es invitarlos en los próximos días, yo creo que el último sábado de este mes estaremos dando inicio a este torneo. Es invitarlos que lleguen por la información pertinente conmigo a la Dirección Técnica de Deportes. También estamos recomendando que aprovechen este espacio. Y es invitar también al género femenino, que vamos a empezar el torneo femenino, también cancha sintética y el torneo máster. El torneo máster también es de fútbol 5, mayores de 36 años, donde en los próximos días también estaremos dando inicio a este torneo. Entonces creo que con esta información estamos teniendo una buena cobertura y una buena inclusión tanto en el área urbana como rural del municipio para que participen de los torneos y los servicios y ofertas que tiene la Dirección Técnica de Deportes.